Los miércoles a las 13.30 horas, luna llena en Copeuxama con Santiago Bartolomé. Y aquí tenemos puntual en su cita a Santiago Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, pues como siempre procuramos estar bien y si no lo aparentaremos. Eso es, este tiempo para acompañar a nuestros clientes, para guiarles en recorridos históricos que pasaron tal día como hoy y también por lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pero antes, Santiago, ¿cómo ha ido la semanita, esta blanca semana del mes de febrero? Blanca, bueno, no es agradablemente blanca porque ha sido unos 10 centímetros. Lo bien o mal ha sido que ha sido un fin de semana y bueno, no ha prohibido a la gente ir a trabajar, que eso sí era lo grave en los colegios, pero ha sido un golpe, un golpe, los huertos lo han notado. ¿Lo van a sentir? Las protecciones tanto que presumo yo, no sé yo qué resultado van a dar. Luego hablaremos de ello. O sea que tu huerto se ha resentido. Bueno, no, no se ha resentido, ya estaban preparados. Tampoco ha sido la temperatura real tan baja como otras veces, porque yo recuerdo que me gusta mucho hacer fotos, pues que estuve haciendo fotos dentro de esta ola que venía fuerte, fuerte, fuerte en Europa, evidentemente aquí más suave, pues hacía fotos a cuatro bajo cero. Es que la semana anterior, cuando saqué precisamente ahí donde venía Santos, la torre de la catedral preciosa al amanecer, pues estábamos a seis bajo cero y con la humedad y con la niebla y eso sí que asusta, eso te deprime un poco. Pero fíjate, ha habido años desde esta emisora que hemos dado tranquilamente, 17, 18 bajo cero. Recuerdo que tuvimos un invierno durísimo hace unos años. Sí, yo recuerdo, yo no exactamente ahora mismo tendría que mirar las tablas y no preguntar a nuestro buen asesor del tiempo, Fernando. A Fernando. Pero yo creo que fue hace cinco años o cuatro o seis, por ahí. Yo recuerdo un vecino mío de Valdirviel, pues que se marchaba ya el fin de semana para Madrid y su padre, pues lógicamente, le dio patatas de su huerto. Y ya para no cargar por la mañana lo metió en el coche al día siguiente, estaban hechas agua. Pero es que yo vi en mi termómetro 22 bajo cero. O sea, que es que pegó. Lo que pasa que, claro, te vienen estos días de niebla y son malos. Son incómodos, sí. En Castilla, chaleco, sol y te da la gría. Y volvemos siempre al tema de la luz, claro, evidentemente. Sí. De todas formas, que no ha sido tan grave el frío, no ha sido tan grave la nevada. ¿Qué más contamos de estos últimos días? Pues mira, yo creo que seguimos acertados. Hoy, evidentemente, es el programa número cinco. Ya estamos otra vez en la luna llena. Ya hemos pasado un ciclo y, de momento, yo creo que algo más que un aprobado. Porque en directo, ya sabes, la gente te escucha, vas contactando en las calles, el boca a boca, que eso es importantísimo. Pero, claro, yo para mí el gran acierto ha sido el meterlo en YouTube y colgarlo en mi página. Porque yo tengo ahora, un poquito antes de venir, 607 visitas, entradas. Eso es muchísimo en la proporción para lo que es el programa. Pero es que, fíjate, que menos el del día 11, que ya está más olvidado, el inaugural, 78 visitas. El siguiente, 110. El del día 25, 230. Y este último va por 189. Que seguro que ahora alguno está entrando. Se va acumulando. Porque, claro, estamos en la tierra y hay zonas de sol, zonas de día y zonas de noche. Y yo te digo porque ya han entrado varios de Hispana América a mi canal, que tenía 118 suscriptores. Ya tengo 121. Los tres últimos se han suscrito a mi página, a mi canal, Santiago A47, a través de estos audios. Y yo te digo, pero fíjate tú, que vamos a poner una filial, no vamos a hacer una geolocalización de la emisora COPE en Hispanoamérica, pero ya podríamos montar allí una emisora. Una corresponsabilidad. Porque creo que vamos a tener, porque esto puede ser un boca a boca, es algo curioso. Y no es que digamos cosas importantes. Yo creo que el secreto está, como he dicho alguna vez, en la sencillez. En el día a día. En el día a día, cosas sencillas y buscar grandes complicaciones. Cosas sencillas, cosas... Yo creo que ese es el secreto. Y luego, pues lógicamente ya contactados directamente a través de correo electrónico. Tengo aquí una mini lista que podría ampliar más. Pero ahora mismo digo que es que es curioso. En Zaragoza, Madrid, Cartagena, Canarias, Budapest, en Alemania, tenemos dos sitios de entrada. En Francia otra. Tenemos en Londres dos. Y en Hispanoamérica, los tres últimos que tengo contactados. Pues con los saludos para todos esos fieles y para los que tenemos también al otro lado del receptor de radio, abrimos hoy la lata de la luna llena. ¿Qué pasó, Santiago? Tal día como hoy, tal día como ayer, tal semana como esta. Bueno, esta semana he sido súper, súper disciplinado. Porque dada la calidad de los temas, hombre, la afición al cine, pues hace mucho a los buenos cantantes. Entonces he preferido eliminar cosas porque si nació Reagan y tal. Vamos a ir quitando un poquito de eso, haciendo caso a alguno de nuestros oyentes o a alguno de nuestros oyentes. Y vamos a meter por eso a lo mejor lo que a mí me gusta y claro, quiero contagiar a la gente. Entonces empezamos por una música, una melodía que yo creo que es importante. Una persona nació en 1977. Es joven. Y esa melodía la conoce todo el mundo. Llegó el momento que en las murallas va a comenzar en la única justa de las batallas. No vean el gol, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al rey. Menuda carrera con esa edad, Santiago. Sí, sí, desde luego. Y además que es bueno porque el Waka Waka, según mi información, lo destinó a una ayuda a los niños de África y cosa que lo hable. Y esta sintonía nos recuerda a todos. Uy, qué buenos momentos, ¿verdad? Bueno, buenos días. Y encima que es que de vez en cuando soy aficionado al fútbol relativamente. Me gusta ver partidos de fútbol. A mí no me importa ver un partido Real Madrid-Barcelona que queden 8 o 7. Eso sería genial. Yo cuando hay un partido dicen, joder, ha perdido 4 o 3 hijos. No, son 7 goles. Es que por eso te gusta más el baloncesto, porque es que no paras y hasta el final. Y después del final se gana un partido, porque toca el árbitro, alguien lanza y mira por dónde, 3 puntitos. Ahí se gana un partido. Yo soy más del fútbol, ¿eh, Santiago? Sí, bueno, del fútbol. Y si es la selección española ya me puede. Hombre, es que no eres de fútbol, tú eres de la selección. No, también, también soy de fútbol. Y mucho más. Y además que a mí, a margen de política, lo que me gustó es ver la bandera española. Yo te lo prometo, yo de verdad, antes parece que daba miedo tener la bandera española. Deberíamos aprender de esos momentos. Yo creo que esas cosas hay que aprender, pero es que además mantenerlas, recuperarlas y ya no dejarlas nunca más. Y quizá la gente más joven se esté quitando un poco esa caspa que producía en España el llevar la bandera nacional, ¿eh? Gracias en mucha parte al fútbol y a otros deportes, donde también hemos ido y somos punteros. Y además que tú ves programar televisión y ya tienen por ahí cositas con la banderita, con los peñoritos. Yo creo que eso es bueno, una cosa sana, no te mentes con nadie y defiendes pues una cosa que realmente es que es tuya. Es tuya. Igual que ahora esa bandera, pues hombre, esta música no pega mucho y para lo mejor es una música que hay que poner acordándonos del contador. Pues pobre, es que de verdad, yo anoche estoy dándole vueltas, yo tengo un blog muy sencillo, yo no soy capaz. Bueno, nunca se sabe, pero vamos, me parece muy bien que gane mucho dinero, pero que le quiten el 70% y que no entiendo. Yo pienso que he jurado a que esos jueces lo habrán hecho bien, pero yo creo que eso es una barbaridad. Parece una persecución lo que se está haciendo con un contador. Ahora cuando veo tus comillas, digo, madre mía, esto parece que no tiene azúcar. Lo mismo, me están metiendo azúcar y luego doy un grado de azúcar. Yo no sé, creo que ese hombre, alguien tenía que defenderle. Moralmente yo creo que todos los españoles de oído, emisoras de todo tipo, de toda tendencia. Y de verdad, yo creo que todos es unánime. Si alguien pega, pone un punto y arranque, creo que mucha gente iría detrás. Porque yo creo que es que nos afecta a todos, porque a quién no le gusta ver el ciclismo. Sí. Y contador en particular, porque tiene una forma de correr, ¿verdad? Que te engancha, que te deja pegado al teléfono. Y además, tú le miras a los ojos y es que no te está engañando. O sea, porque los ojos es un secreto importante. Y tú sabes que no, no, que te mira. Y es que además yo creo que es verdad, que no tiene culpa de nada. A ver si alguien se anima y le da un achuchoncillo, que buena falta la era. Pues ese recuerdo desde aquí también para la situación que está atravesando contador. Y volvemos a los hechos históricos. Vamos para atrás. Bueno, en el año 80 y tantos buenos igual, hemos celebrado el otro día, por supuesto, el Día Mundial de los Humedales. No voy a incidir porque en el programa que se emite conjuntamente con Soria, bastante delicadeza. Y es bueno que si la gente lo pudiese recuperar, escuchase ese odio, porque es que se quedaría asustado de saber que, por ejemplo, en el campo de Gomara, ahí había un humedal de casi 150 hectáreas. Digo, madre mía, si ahora está todo lleno de cereal. A lo mejor tiene que ser así, pero creo que eso es una barbaridad. Y aquí cerquita sí que tenemos. Yo recuerdo que me han contado buenos amigos míos que tengo en Afrio Cero que había ahí dos charcas preciosas. Todavía queda alguna en la orilla de la carretera. Eso, los humedales dan riqueza. Todo, todo el biotopo funciona perfectamente. Yo creo que los echaremos mucho de menos. Atentos, por lo tanto, a los mismos. Bueno, y luego una melodía que yo creo que mucha gente ha escuchado con cierta nostalgia y les da mucha felicidad es de una persona que hizo muchas obras musicales. Nació tal día como el día 3, Félix Mendelssohn. Creo que esta melodía a uno le hará tener una pequeña sonrisa. Esto no pasa de moda. No pasa de moda. Y si pasa de moda, mano a mano. Sea de la forma que sea, porque cada uno elige su opción, pero yo creo que es como un sello. Es una música que entona. Y luego si esto lo llevas a ciertas películas que has visto y, no sé, en tu entorno, yo creo que es una música agradable. En la vida hay que ver. En la vida hay que dar cosas agradables. Bueno, y tal día como el día 5, en 1921, Charles Chaplin, que para unos jóvenes seguramente, a lo mejor a un aficionado al cine, pues este hombre estrena, este actor importantísimo estrena la película de El Chico en Estados Unidos. Es una película muda, tiene una música de fondo, pero si a alguno le gusta de verdad la técnica del cine, hombre, si es un poco... Si no está muy optimista ese día, pues no le ha conseguido ver esa secuencia, pero la secuencia de ese niño que está con su padre y que se lo van a llevar para llevarlo a un centro de niños, pues es una secuencia fuerte. Hombre, como las películas de Charles Chaplin, siempre al final, pues cuando él ha conseguido su objetivo de proteger y quedarse otra vez con el niño, persigue al conductor y pega esas carrerías que pegaba él típicamente, pues hombre, la gente aplaudía, se lo ría, pero el impacto es un poco fuerte. Para mentes sensibles, no, no. Bueno, y luego ya tenemos en tal día como día 7, el Tomás Moro nació en 1478 y alguien en 1812, que es que nos suena como año de constitución, ¿verdad? Pues ahí nació un escritor del cual han sacado muchas películas y hay dos importantes, una Oliver Twist y otra David Copperfield. Por sobre todo la secuencia donde ese niño lo llevan a trabajar a una fábrica, se muere su padre, su madre se casa, él le muerde a su, bueno, ese es el argumento de la película, y lo llevan a una fábrica y se ve el sacrificio de esos niños trabajando en la fábrica de la cual se escapa después. Si no las acabas te quedarás sin comer. Ábalo por todos, señores míos. Tienes que ir más rápido, caballerete. Cuanto termines aquí, voy a echar una mano a mano. Bueno, y tal día como hoy, día 8, nace James Dean en 1961, muere muy, aquí voy a hablar de la muerte, muere muy prontito, en 1955, en un accidente. ¿Lo recordamos? Bueno, tú lo recordarás. Un buen actor con una película importante que era gigante, por ejemplo. Todo un icono, además, ¿verdad? Es un icono. Un cara se ha convertido en un icono de la juventud. Exactamente. Y luego tenemos un escritor importante que nació en 1828. Hizo, yo no sé, creo que es importante, yo recuerdo de niño, pues el primer libro que leí de él, De la tierra a la luna, es importantísimo. Todavía lo guardo con mucho cariño, aquellas encuadraciones tipo enciclopedia antiguas, que nunca lo he releído, pero es que no tiene desperdicio. Hay una película que ha estado de moda, que tiene dibujos animados, que tiene, que es La vuelta al mundo en 80 días. He seleccionado la escena final de una de las versiones, que no me gusta mucho el lenguaje, no es muy castellano, pero bueno, el mensaje de los cuadrantes y medianos es importante. Recorrí el mundo, conocí nuevas culturas, y volando crucé el océano. Usé ropa de mujer. Hice un amigo, tengo novia, ¿a quién le interesa esa apuesta? A mí, no quiero regalar 15 libras. Pero, majestad, ya son más de las 12. Correcto, tiene 24 horas todavía. ¿Qué, nos falló el cálculo? No, yo moví el reloj del señor Fogg una hora, al pasar cada uno de los meridianos. La línea internacional, adelantamos los relojes en 24 meridianos, así que, es el día 79 aún. ¿Eso significa...? ¡Victoria! Bien, y también, tal ya como hoy, en 1876, nació, le digo, nació, Graham Bell patenta el teléfono. Ya sabemos que él no descubrió el teléfono, se aprovechó de ciertas circunstancias, porque el teléfono lo descubre Antonio Messi en 1860, que le llamó teletrófono. Bueno, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, en el año 2002, reconoce la labor del italiano, pero en que el paz descanse, porque ya no estaba entre nosotros. Repasados los hechos históricos, vamos a ver cómo tenemos nuestro entorno y vamos a hacer caso a las preguntas de nuestros oyentes. Santiago, el tema de la flor de Pascua parece que sigue dando que hablar. Yo no, lo dije así un poquito, una cosa, bueno, pero es que resulta que es que he tenido que hacer aquí una cuadrícula para, porque son varias consultas, y además me encantaría decir los nombres, pero es que, de verdad, bueno, ellos lo saben y, bueno, y con eso ya me conformo. Pues mira, fíjate, me han preguntado además cosas curiosas. He hecho una clasificación de enfermedades y posibles soluciones. Hay una persona que dice que tenía manchas plateadas, así plateadas en las hojas, digo, bolsa de basura metido y al contenedor. Se estropea. O quemar, si puedes quemar en un sitio que ya te va a paciar. Lo que no se puede hacer, y esto es importante, ya no para las plantas de casa, sino para el propio huerto. Eso de tirar las cosas, mira, hay una planta que tiene una hoja arrugada, que tiene una posible virus o bacteria, y lo tira al lado del huerto. No, no, si es que está ahí la bacteria, aunque esté arrancada la planta. Eso hay que eliminarlo. ¿Cómo? Bolsa de contenedor y al sitio donde se tenga que reciclar. Bien, luego ha habido otra que dice que tenía como insectos verdes. Pues eso no tiene más remedio y no soy muy partidario, pero tiene que usar un insecticida sistémico. Ese es el gusano verde. Eso es casi grave. Luego hay dos personas que tenían. Dicen que se le arrugan las hojas. Y digo, bueno, pues arrugan las hojas, se caen. Dicen que se llegan a caer, se quedan muy arrugadas. Eso, según he leído yo en los libros, puede ser por estufas de gas. El gas no es buen consejero. Y también es peligroso las corrientes de aire, como muchas plantas. Hay plantas por ahí, eso mucha gente ha aficionado a las plantas de casa. Generalmente ha sido las amas de casa. Ahora ya amos barra amas de casa. Pero te doy una alegría. Qué bonita y tal. Mira, la ponen en un pasillo, le pega un corte de aire. Y adiós. Dicen, ¿qué pasa aquí? No me des más esquejes, que esto no puede ser. Y mira que los ponen en los vasitos, le echan a rellecitas, te la doy. O los colios. Hay que tener un cuidado porque las corrientes de aire son malas hasta para el lumbago. Sí, muy malas para el lumbago. A mi flor de pascua de Santiago se le caían las hojas directamente. Pero eso ya aprendí en el programa de Nif. Pues ya sabes que hay que poner el platito. El riego de otra manera. Y lo que es muy bueno es comprarte un spray de estos chiquititos, que los tienes de muchos tipos. Un pulverizador, sí. Pero que sea bueno. Y tú, el agua, siempre que no tenga cal. Bueno, aquí en el burro estamos en una riqueza en cal, algo terrible. Que le preguntan a las dentaduras. Sí. Entonces tú dejas el recipiente abierto y la cal se evapora. Y tú fumigas. Eso para cualquier tipo de planta. Les va muy bien. Hombre, y el que tenga plantas que también a veces, hoy no me han preguntado, te preguntan, y las hojas que rían, hay una persona que tiene un negocio, que tiene unas plantas con unas hojas preciosas. Y bueno, pues eso que hay que hacer, aprovechar agua. Y si quieres, como hace Doña Benita, por ejemplo, gente que yo conozco, pues que le pone un poquito de cerveza mezclada con el agua. Y va muy bien, da un brillo muy curioso. También puedes comprar en tiendas especialidades el spray. Sí. Pero bueno, donde esté una cerveza, aunque sea así, no hay un poquito de agua, yo creo que es un remedio bueno y barato. Y luego también, hay una persona que me ha preguntado, esa ya está más aficionada, porque dice, oye, mira, me ha crecido mucho la flor de Pascua y yo quería sacar los quejes. Pues muy bien, la primera vez es el tiempo adecuado. Llegado, pasado este segundo bache, que nos estamos ya sintiéndolo aquí, que ya hoy ha pegado un poquito bien el frío, pues se cogen las partes superhéroes y se poda. Se limpian bien, se ponen en unos semilleritos, de esos que tengan bastante altura, vasos de yogur de los que hablaré dentro de un momentito, los pones ahí y a esperar. Es bueno recortar hojas para buscar equilibrio planta-raíz. No tiene todavía raíz, por supuesto, pero cuando hay que buscar el equilibrio, siempre que tú vas a trasplantar una cosa, hay que equilibrar la parte aérea con la parte subterránea. La planta es un equilibrio como el cuerpo humano. Tiene que tener un equilibrio. Bien, y luego ya, pasadas estas pequeñas consultas, vamos a centrarnos solamente hoy, en la semana en la que estamos, que es luna llena. La siguiente es cuarto menguante. Siembras, si el tiempo nos deja, a furor. A sembrar. Que tú ves que va a llover, que te imaginas o te dice, Fernando, que llueve cuando empieza el menguante, porque el año pasado casi todos los menguantes nos pegaba el chapuzoncillo. Y si tengo el huerto y luego nunca puedo sembrar. Ahora, facilísimo, compras un plástico de esos delgaditos, de pocas galgas, que vale bastante barato, lo colocas en la zona del huerto que ponen los semilleros, colocas cuatro piedrecitas para que nos lleve el aire, llueve, entra algo por los laterales, pero donde tú vas a sembrar, ahí no tienes ningún problema. La tierra está como está. Te acercas y ya quitas el plástico, siembras y vuelves a tapar. No tiene ningún problema. Todo tiene arreglo con cosas sencillas. Pues sí, todo tiene... Y de reciclado, pues yo voy a hacer inciso en cosas de la vida real. Quien no come yogures en casa, quien no usa tetarbril de leche, eso ya es habitual. Añoro aquellos tiempos en que cogían la leche de la raza, por cierto, de la raza, y bueno, no digo nombres propios porque todavía están en ejercicio de actividad económica y no hay que hacerles publicidad, pero ojalá vulisen a tener vacas para ir a... Qué bueno era ir con la lechera, ¿verdad? Yo también he ido, Santiago, con la lechera, con de cenona, a recoger la leche. Sí, bueno, que lo malo, hombre. O sea, con Cecilia, señora Cecilia Norma, yo me acuerdo también al principio y en la raza. Y luego, ¿qué mantequilla salía con aquella nata? Dios mío. Y la nata esa que se pone encima. Sí, sí, aquella nata que la guardábamos, mi mujer, y la guardábamos en el frigorífico. Yo de pequeño aprendí a hacerlo porque mi madre hacía la mantequilla dulce o salada. Y una rica repostería que se podía hacer con esa nata que no es comparable a echar ahora la nata del tetrabric. Que cogías un trocito de pan, una rebanada de pan, echabas un poquito de azúcar, luego la nata encima y hacía una presión, una osmosis que luego no veas cómo estaba. Eso era el otro tiempo. Bueno, pues hablando de ese reciclado, los vasitos de yogures. Se coge, se da un orificio pequeñito con una puntita caliente y se deja. Y eso se emplea como una maceta. ¿Qué ocurre? Que claro, no vas a tener para ahí todos los vasitos de yogures, entonces hay un mecanismo muy fácil. Las cajitas, ahora que están de moda, las cajitas de fresa que son de reciclar, pues la cajita de fresa no he echado la cuenta, pero no sé si se caben nueve o doce, con nueve que pongas. O una caja de plástico grande de las de reciclar de los fruteros. Esas de frutero de tu tienda te las dan. Y luego los tetrabí. El tetrabí lo puedes cortar, no en la forma vertical, lo pones. Es un paralel pibio tumbado por la parte ancha o por la parte estrecha. Yo suelo hacerlo por la parte estrecha. Le quitas un lateral y luego cortas con un cúter, o con un cúter precisamente con muchísimo cuidado, las cuatro esquinas inferiores. Ya tienes la salida del agua del drenado. ¿Qué ocurre? Si esto lo pones en tu cochera, en la terraza y tal, pues cuando eches agua se sale fuera y mancha. Muy fácil. En la caja esa que tú has cogido de contenedor, de plástico o de fresas, coges un plástico muy delgadito. El más fácil que tienes es un plástico de una bolsa de basuras. Tiene 20 o 30 galgas de densidad de espesor. Lo colocas y eso ya te sirve para que el agua no se evacue. Y encima, es una ventaja, luego no tienes que regar las macetas. Riegas dentro del plástico y ya tienes siempre permanentemente el agua. Yo creo que estos consejos, con esto, yo creo que ya tenemos para prepararlo, esperar este frío en nuestra cochera, en nuestra terraza, en fin, en nuestro huerto bajo un pequeño cobertizo y allí empezar. Y la próxima semana que ya empezaremos a hablar de semillas, hablaremos de una cosa que tenía prevista hoy pero el tiempo siempre nos pasa igual. Le pegamos mucho a las películas. Hablaremos de los semilleros de arces, no el arce palmatum ese bonito que nos viene de importación, que es muy bonito. Tenemos arces aquí en nuestro entorno, solamente hace para bajarse a la catedral. A la vez que haces una foto miras para atrás y ves la avenida Santa Subiela llena de arces que dan semilla a punta pala este año, por ejemplo. Pues yo siempre todos los años cojo semillas de ahí. Ahora vas y todavía hay semillas y luego nacen plantitas y hablaremos de eso la próxima semana. De eso hablaremos la semana que viene y los deberes que tenemos que hacer en nuestra casa para ir preparando la siembra son con los yogures y con el tetrabric, las cajitas de fresas, eso ir teniendo el apunto. Eso yo creo que eso ya lo tienes preparado y entonces el día que empiece el menguante, que aunque empiece el menguante el día 15, tú ya el sábado ya puedes empezar perfectamente, ya la luna va decreciendo y ya empieza el furor si el tiempo nos deja de la primavera y es pensando en eso, en producir plantas. Santiago, gracias. Feliz semana. A vosotros, igualmente. A vosotros, igualmente.